Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paula, para los que seáis nuevos o hayáis llegado a este vídeo de casualidad perdonadme por la luz que tenemos ahora, pero si habéis visto el blog que hice en enero sabéis que estoy en Sevilla, esta es la habitación del hotel de Sevilla y como siempre cuando viajamos a un sitio, siempre o casi siempre hacemos lo de salvar packs en la aplicación de Tukutu Go en este caso lo hemos hecho en muchos sitios, aunque no lo haya grabado en todos los sitios pero lo hacemos casi siempre porque a mi me encanta salvar packs, además que te sale muy económico el pack y además es que hay muchos sitios que te lo hacen al instante, o sea no son packs que no han vendido o sea no es comida que no han vendido, sino que te la hacen al instante así que he decidido salvar packs, en concreto tengo 4 sitios de cafetería, de sitios de bollería, dulce, salado y tal y dos sitios que son así más de comida, que bueno los vamos a salvar ahora que es el primer sitio donde vamos a ir, a estos dos sitios os lo voy a intentar grabar todo, obviamente cuando volvamos esta noche que será para lo que hemos salvado el pack, que será para lo que hemos salvado el pack que será para cenar, os enseñaré si está bueno, si está malo, si lo recomiendo o no lo recomiendo y nada, como os he comentado, no os he hecho una introducción muy buena pero os comento, este vídeo como veréis en el título voy a hacerlo salvando packs o salvando comida de Tubu2go no son 24 horas, es salvando comida en general para cenar y para tener mañana y por si acaso lo tenemos aquí, como tenemos nevera en la habitación genial, porque así todo lo que venga de chocolate, crema y así para guardar en la nevera genial, va a ir a la nevera el primer sitio es Genos y Dips y lo tenemos ahora a las 5, tenemos la recogida de 5 a 5 y media y bueno, después os dejaré un clip haciéndoos una pequeña introducción a qué es esta app o sea, cuando ya esté en casa os haré una introducción a qué es esta app y todo eso no os lo hago ahora porque no tengo tiempo, porque se nos hace mucho, se nos hace muy tarde pero la tendréis antes de que empecemos a salvar comida así que nada, que espero que os guste mucho el vídeo y nada, dejadme en comentarios si os gusta salvar comida, si os gusta salvar packs o si no y nada, que os dejo con el vídeo y bueno chicos, me cuero en este vídeo para haceros una intro, una pequeña intro a qué es el Tube2Go para explicaros qué es esta aplicación y bueno, es una aplicación que la puedes descargar en cualquier móvil y sirve para salvar packs de comida es decir, todo lo que las tiendas de alimentación, las tiendas que venden comida el supermercado, panaderías, restaurantes, cualquier sitio donde vendan comida o que su producto sea relacionado con la comida o con los alimentos lo que no venden a lo largo del día o a lo largo de la mañana o después de las comidas o después de las cenas lo ponen en esta aplicación mucho más barato por ejemplo, yo no entiendo cómo el Genos, el Vips, la Taglatela muchas pizzerías que hay en esta aplicación cómo están, porque al final cuando tú vas a salvar estos packs te lo preparan en el momento y no entiendo mucho porque al final esta aplicación se destina a cosas que no han vendido las tiendas o los supermercados entonces no sé muy bien la finalidad de estos sitios sí que entiendo lo de las panaderías que lo que no vendan, el pan que no hayan vendido en vez de tirarlo o de que se quede ahí muriéndose el asco pues que lo vendan en esta aplicación igual como todos los productos porque al final hay muchísima comida que se desperdicia que las tiramos a la basura y creo que darle como una segunda vida o como una oportunidad para vender creo que está muy guay y creo que muchas tiendas, muchas panaderías o muchos restaurantes o muchas superficies que vendan comida creo que deberían ponerlos a la venta aquí sobre todo pues eso, para no tirar la comida porque al final la comida no se debe tirar porque hay mucha gente pasándolo muy mal por comer y creo que esta aplicación de verdad que vale la pena al final del vídeo me veréis igual vestida porque no lo quiero hacer ahora y veréis la pequeña review de cómo ha sido mi experiencia con el tubo tubo en Sevilla y os dejo con el vídeo bueno chicos hemos terminado de venir y ahora de recoger los tubo tubos no los he grabado porque bueno el primer sitio estaba en un centro comercial para parque ha sido muy horrible hemos tenido que bajar al parking del centro comercial que se pagaba y nada no los he grabado porque estaba en un centro comercial y luego los demás sitios hemos ido muy deprisa y bueno el primer sitio casi hacemos tarde porque íbamos justito y entre que había obras había una calle cortada y todo hemos ido justito, justito, justito pero bueno os enseño aquí tengo lo de VIPs y Ginos que son los primeros sitios donde hemos ido y bueno con estos sitios estoy un poco decepcionada porque me ha costado 5 euros cada uno y solamente va una ración de poquita cosa en VIPs lo que nos han dado es esto que es un sandwich tiene pintaza muy buena lo que pasa que ahora el pan ya no está así sequito porque han pasado varias horas pero bueno tiene muy buena pinta y es de así de carne como carne mechada ya os digo nos ha costado 5 euros y al final yo creo que esto lo han hecho en el momento donde no lo tenían guardado y luego en Ginos nos han dado un tupper de espaguetis que no está del todo mal porque bueno viene bastante pero me esperaba otra cosa que no fuera esto y os digo en estos dos sitios estoy un poco decepcionada porque yo me esperaba otra cosa como poquitas cosas pero al final que fueran más cosas que esto pero bueno no me puedo quejar porque si te lo tomas ahí o lo consumes ahí perfectamente te puede costar 15 euros un plato de estos y nos ha costado 5 euros cada uno de ellos y después en los segundos sitios que hemos ido que antes creo que os he dicho que teníamos 4 pero había solamente 3 yo pensaba que eran tipo panaderías, cafeterías, cosas así dulces pero en un sitio que hemos ido había comida preparada y nos han puesto algo de comida preparada y bueno lo tengo todo en la bolsa esta que como tenía en el coche una bolsa del congelador de Mercadona la hemos aprovechado y tengo un sitio que se llama La Creme de la Creme que está creo que en Canalejas otro, o no sé, no sé de dónde es este sitio el otro sitio es de Santa Gloria que sí que está en Canalejas y el primer sitio que hemos ido se llama Panadería Ana o Ana algo no sé, más o menos bueno, os dejaré bajo los sitios que hemos ido porque no me acuerdo muy bien no me hagáis mucho caso bueno, del último sitio nos han dado dos barras de pan que está un poco duro y también nos han dado dos bocadillos que tienen buena pinta el pan también, el pan sí que está más bueno este que el del bocadillo así que es todo genial luego del segundo sitio que hemos ido nos han dado cosas dulces en este caso un croissant de nocilla parece que esté relleno de nocilla y esto que no sé parecen también cosas así cosas así de bollería cosas así, sí, no son croissants pero son salados así que genial tenemos bastante cena este es de tomate con queso y no sé qué más lleva y el otro también es salado y luego del primer sitio al que hemos ido nos han dado bastantes cosas este tupper de lentejas ay que me da mucha pena pero creo que lo voy a dejar para comer comer un día que volvamos porque me encantan las lentejas y me da mucha pena pero seguro que me las como porque abro las lentejas luego patatitas que las haremos para cenar obviamente porque esto no dura apenas luego tenemos por aquí un donut de chocolate esto parece como que 8 ah, 2 galletitas que buena pinta tienen 2 galletitas de estas con chips tienen hiricanza la verdad y esto que bueno es de pistacho es como un brazo de gitano de pistacho también tiene muy buena pinta o sea este sitio creo que ha sido el mejor sitio que de todos y luego también creo que hay 2 barretas 2 trocitos de panes como una una entera así que nada esto ha sido todo en los últimos 3 sitios que hemos ido nos han costado 2.99 1 3 y algo el otro y 2.99 creo que el otro sobre 3 euros estaban todos así que entre otras nos hemos gastado 20 euros tenemos para cenar hoy nos va a sobrar bastante así que sobre todo las lentejas voy a guardarlas a ver si me pueden durar para para el sábado comer a ver si me duran para ese día y si no pues las tiraremos porque no me las voy a comer y mañana no quiero comer esto así que nada vamos a probarlo a ver que tal está y os cuento os hago una review sí que os comento que estoy un poco decepcionada con las cantidades porque muchas veces hemos ido a varios sitios por ejemplo la última vez fui a Zaragoza y en Zaragoza en Granier nos dieron un montón de cosas de bollería de panes y tal y ahora estoy un poco decepcionada no sé si es que han cambiado las cantidades por el tema de los precios y tal pero sí que pues las cantidades no vienen en mucha cantidad sobre todo en el VIP y el Chinos al ser marcas conocidas tengo la la intención la tengo la sensación de que al ser marcas conocidas te dan menos pero al final tú pagas la marca y en tencites así más pequeñas de barrio y tal no pagas la marca así que hay lo que hay ahí en el mostrador y si no lo venden sí que lo tienen que tirar pero en restaurantes y cosas así que te lo preparan una vez vas no lo entiendo muy bien por qué hacen esto porque al final no es una cosa que van a tirar o no lo sé pero bueno nada vamos a probarlo a ver qué tal está todo y os hago una review después de ver el vídeo que habéis visto comentaros ha sido una experiencia horrible porque no sé si es que las cosas están más caras y ahora venden menos productos o venden más productos más caros ok pero la verdad es que hemos ido a mil sitios y nos han dado un montón de comida súper buena y del único sitio de Sevilla por así decir lo que me gustó fue el primero que fue una panadería de pueblo de barrio que fue creo que la mejor donde nos dieron mucha comida pero al final creo que cada pack nos costó sobre 3, 4 y 5 euros y creo que para lo que nos dieron en el primer sitio creo que genial es el único sitio que puedo decir que nos gustó algo los otros fue lo que os comento al final creo que las marcas así más grandes Gino's y el Bips creo que pagas la marca y por eso si un plato o el sándwich ese que nos dieron perfectamente nos puede costar 15 euros comiendo cuando vas ahí pero no sé o sea yo me decepcioné mucho en estos dos sitios y los demás pues lo que os digo las panaderías no sé si es que no lo entiendo porque hace mucho que no hacemos todos pero yo tenía mejores expectativas de esto y lo volveré a hacer así que lo volveré a hacer porque me encanta me encanta pagar 3 euros y después ir al sitio a recogerlo y llevarte una bolsa llena de comida y que no sepas lo que es incluso probar cosas nuevas que me cuesta mucho probar comida nueva y probar alimentos que nunca he probado así que volveré a repetir sin duda y os lo recomiendo también muchísimo pero que sepáis elegir sepáis leer y sepáis valorar lo que hay en esa aplicación y sobre todo como no se pueden leer los comentarios sobre todo eso sí que veáis la puntuación que tiene en el sitio así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!